Ya estoy por aquí, ¿no? Empezamos a grabar y se empiezan a caer las cosas. ¡Ole! Y si no se caen las cosas, pita el uno, pita el otro. Y la cuestión es que aquí nunca se puede empezar a grabar. Aparte, ¡qué calor! ¡Qué calor más grande! Me den aquí está todo. El pibio. Bueno, comenzamos. ¡Hola, bellas! Me hubiese encantado ver este vídeo cuando todavía no había llegado a los 30. No que voy con retraso, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Eso es lo que dices, ¿no? Así que hoy os voy a traer los tips que yo sigo para tener mi piel preciosísima. Que porque cumplamos edad y porque nuestra piel no quiere ayudarnos ya a partir de los 30 no significa que no se pueda mantener joven. Entonces, si nos adentro en el tema, me diréis, bueno, qué diferencia hay, qué es lo que hay que hacer. Bueno, os informo un poco de cómo va la cosa. La cosa está en que cuando nosotros tenemos 20, 20 y pocos años, a nuestra piel no la tenemos que ayudar mucho porque ella se va regenerando cada 28 días, cada 28, 30, por ahí, cada mes. Ella es trabajadora y ella dice, venga, vamos aquí a poner la piel preciosa y no hace falta ayuda ninguna. ¿Qué pasa? Que llegamos a los 30 y ella dice, yo ya he trabajado bastante y yo ya paso. Yo ya haré mi trabajo a los 28 días, que si no, a los 30 y tanto. Y si me apetece, así se pone ella. Vaguilla, vaguilla por naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ayudarla. Y diréis, Vani, ¿cómo la vamos a ayudar? Fácil, simple y sencillo. No os voy a complicar la vida. Solamente os diré, siempre lo he dicho anteriormente, yo sigo una rutina de 10 pasos coreanos, bla, 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 bla. No os voy a venir a contaros ahora aquí los 10 pasos. Os voy a decir lo que verdaderamente se necesita para tener salud en la piel. Que es lo que se necesita para que la piel esté bonita. Y para que la podamos ayudar a que ella por sí sola esté bonita. ¿Qué es lo principal? Principal, principal es limpieza y protección. Eso es 100% principal. Si venís aquí a decirme, yo estoy perezosa y a mí no me vengas a contarme 4.000 cosas. Yo os diría que lo principal es, vamos a limpiar la piel y vamos a protegerla. A hidratar esto, lo otro, las arrugas, las manchas. De eso nos vamos a olvidar. Porque dentro de lo que cabe, la piel también sabe protegerse, también sabe hidratarse y todas estas cosas. Pero os voy a decir lo que es limpieza, lo que es protección, pero algo que también considero que son importantes. Que es un antioxidante y eventualmente esfoliantes químicos. Y más de una dirá, eso que es, no, esfoliantes químicos, químicos, suena muy... Y eso da susto, da susto, el nombre da susto, lo sé. Pero tranquila chicas, que hay de todos los colores y no os va a pasar nada. Así que nada, vamos a empezar. ¿Yo qué hago? Yo por la noche, lo que primero hago es limpieza, pero doble limpieza. Yo esto ya lo he contado y yo, mis productos ideales a día de hoy son... Desmaquillante en bálsamo de Clinique, que es estupendo. Quita máscaras waterproof, maquillaje lo más resistente que haya en esta vida y todo. Es estupendísimo. Empezaríamos por hacer el primer paso, que sería este. Y una vez enjuagada la piel de ese paso, pasaríamos al segundo, que sería limpieza a base de agua. Yo el que estoy utilizando es este de aquí de Ceravel. Me diréis que yo soy piel mixta, que yo soy piel grasa, que yo soy piel seca, eso me merece la pena, eso vale, eso tal. Todos los productos que os voy a sacar es para todo tipo de pieles, inclusive si la famosa piel sensible es que todo me irrita, que todo me molesta. Todos son para pieles de todo tipo. Esto es lo más suave de este mundo. Igual que el bálsamo de Clinique, más de lo mismo. Son... Clinique está hecho de productos para dermatólogos. Así que, chicas, no os preocupéis que no os va a pasar nada en la piel. Son muy gentiles con ellas. Después, lo que os estaba diciendo, pasaríamos a este para quitar el residuo del aceite y sudor, polución y muchas más cosas. Que la piel solamente con un paso no se queda limpia. ¿Vale? Después, pasaríamos a este. Terminaríamos. Y diréis, bueno, después de terminar, ya está. ¿Sí? Si no queréis hacer más nada, nos quedamos así. ¿Qué me decís? Es que yo soy mal de hacerme más cosas en la piel, solamente eso. Bueno, si queremos tratar algo, generalmente estamos hablando del envejecimiento, para que se mantenga joven y saludable. Buscaremos un serum que sea un todoterreno, que cubra todo tipo de necesidades. Os voy a decir uno low cost y otro de alta gama. El low cost sería The Ordinary Buffet. Y como su nombre lo dice, Buffet, es como el que va a un restaurante y puede comer de todo, todo el tiempo que quiera. Pagas un precio y comes todo. Pues esto es lo mismo. El nombre lo dice, Buffet. Aquí está todo lo que tu piel necesita. Entonces sería doble limpieza, tu serum de Buffet y listo, ya hemos terminado. ¿Qué dices tú? Pues no, yo quiero invertir un poco más en mi suero, que sea de mejor calidad. Ahora, pues nos iríamos a Steve Lauder, el Asbag Night Repair. También maravilloso. La piel muy luminosa, muy bonita, pero ya os digo, se sube mucho más de precio. Así que para todos los bolsillos, vuelvo a repetir, estos dos sueros valen para todo tipo de pieles. Todo lo que voy a sacar para todo tipo de pieles, no os preocupéis. Y esta sería la rutina de noche. Ahora pasamos, rutina de mañana. ¿Vale? ¿Qué hacemos en rutina de mañana? Fácil, simple, sencillo. Volvemos a hacer doble limpieza, la que quiera hacer doble limpieza. Es que esto es muy controversial. Todo el mundo dice, es que tengo que hacer doble limpieza, es que no es necesario. Yo os digo, en mi opinión personal, yo hago una limpieza a base de agua con este, porque no llevo base de maquillaje y lo que quiero quitar es residuos de los productos de la noche anterior. Entonces, simplemente con este me es suficiente. Pero yo ahí no me meto, quien quiera hacer doble limpieza, que la haga, quien no la quiera hacer, que utilice uno a base de agua y listo. Y de ahí pasaríamos a coger y aplicarnos un antioxidante. Very important, nena. Very important. Alerta, 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 de verdad, esto es un paso principal, por lo menos para mí, yo desde que estoy utilizando antioxidante en mi piel, está, es que no puede estar más bonita, de verdad os lo digo. Para mí, sin duda alguna, el mejor del mejor... Esperaron, pausa, pausa, pausa. Esperaron, pausa, 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 pausa La mejor vitamina C que hay en el mercado a día de hoy que yo he probado es, ya la saqué en mi vídeo favorito, Zederma. De verdad, la amo, la adoro y me diréis por qué. Primero, porque da una luminosidad que no es ni normal. Pero segundo, esto es agua, agua. La piel no se queda absolutamente nada grasa, no te produce granitos o cualquier, no se te queda pegajosa. A mí esas texturas yo las odio, literal, las odio. Y más si voy a empezar una jornada laboral, no quiero estar con toda la cara pringosa. No me gusta. Que no os gusta esa, que decir, no me viene bien, que vale para todo tipo de piel, lo repito. Pero queréis algo en monodosis o otra opción que hay es las ampollas de Martidel que vienen así como en monodosis. Eso se parte y te las aplicas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que os estoy diciendo? Para mí es sensación grasa y a mí no me gusta que se me quede la sensación grasa. No me gusta absolutamente nada. Que no queréis iros por ninguna de las dos porque os resulta que son caras. Porque el de Zederma son 30 euros y las monodosis también son unos 30 y tantos euros. ¿Vale? Quiero algo más asequible para todo tipo de piel. Bueno, y pasaríamos en vez de vitamina C, que es un antioxidante, nos pasaríamos a otro antioxidante. Volvemos a lo mismo. De Ordinary, que sería resveratrol al 3% y ácido ferúlico al 3% también. Y este sale sobre, si no me equivoco, eran unos 13 euros, 14, por ahí. Era baratito. Y después de eso me diréis. Y siguiente paso, ¿qué hacemos? Protección solar. Yo la que más recomiendo ahora es esta que es de Buxerie. Y yo utilizo la Oil Control. También está la Pidmine Control, que es para evitar que te salgan manchas o si tienes manchas controlarlas y todas esas cosas. Pero para mí la textura la mejor es esta. Me encanta. Yo he utilizado mucho tiempo este, que para mí es el mejor del mundo. Y diré, ¿y ese qué? Biore. Pero, ¿qué pasa? Es coreano. Y ahora, como están las cosas, no hay manera de conseguirlo. Imposible. Así que nos aguantaremos con Eucerin. Pero que también es maravilloso. La verdad que... Y su precio son 12 euros en primora, así que merece muchísimo la pena. Eso sí, chicas, siempre 50. Y cuanto más signos positivos tenga, muchísimo mejor. Y por último, y no menos importante, tendríamos que hacer una esfoliación química semanal. Podemos hacerlo a diario, pero sería... Hombre, si utilizamos algún producto que sea muy, muy, muy gentil con la piel. Por ejemplo, un ácido glicólico muy, muy bajo, como el de Pisces. Yo todavía ni lo he empezado, porque terminé uno y este todavía no lo he utilizado. Que es un ácido glicólico al 5%. Esto no tiene prácticamente nada. Es súper gentil. Esto lo utilizaríamos después de la doble limpieza y antes del suero. ¿Qué os recomiendo yo? Que no lo hagáis. No, porque muchas veces nos pasamos sobrefoliando la piel y podemos comprometer la barrera cutánea. Y diré eso, que eso es el manto de la piel que nos protege de los agentes externos para evitar que nos salgan... Si eso está comprometido, puede salir unos rojeces, reacciones en la piel, acné... Problemitas, problemitas. Así que vamos a intentar ser lo más gentil que podamos con nuestra piel. Y más habiendo pasado los 30 que, repito, que no nos está ayudando ya la piel. Las en que tenemos que ser cuidadosas con ellas y no ser agresivas. Igual que cuando nos hagamos la doble limpieza, intenta pasar las manos tranquilas. No frotando como si estuviésemos lavando ropa. No, ¿vale? Poquito a poco. Pero bueno, como seguimos, que me voy por las vías de tarifa y ala, Ivani. Tú empiezas a hablar de una cosa y terminas por otra. Bueno, así soy, chicas. Pues, yo lo que más recomiendo sería una exfoliación química, pero a la semana. También están las exfoliaciones físicas, que son las típicas exfoliantes que tienen granulitos. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque los granulitos de girarlo contra la piel, lo que producimos es que se raye la epidermis y podamos hacer ahí cosas que no debemos. No son nada gentiles con la piel. Dicho por dermatólogos, ellos lo primero que recomiendan son exfoliantes químicos, no físicos. Así que yo recomiendo químicos siempre, porque es algo que nos aplicamos, luego nos quitamos y ya está hecho. Y yo recomendaría este. ¿Qué pasa? Que es bastante fuerte. Es un AHA al 30% y un BHA al 2%. ¿Qué significa? AHA, los AHAs conocidos, hacen una exfoliación superficial. Y los BHA hacen una exfoliación mucho más adentro. Entran en el poro y limpian el poro. ¿Por qué? Porque derriten lo que es la grasa del poro. Así que esto lo que se aplicaría sería como si fuese una mascarilla. Si os lo enseño, es como si fuese sangre. Esto es súper de Instagram. Ha salido un montón de veces. Como si fuese sangre. Nos lo aplicaríamos como mascarilla y lo dejaríamos 10 minutos. No más. No más de 10 minutos. Por favor, chicas, que esto es muy fuerte. Si os pasáis de 10 minutos, os podéis quemar. De verdad, no son tonterías. Así que, aparte de eso, también su precio es súper barato. Nos aplicamos esto y ya nuestra piel estaría perfecta. Tanto por fuera como por dentro de nuestros puntitos negros que tanto odiamos. Qué manera de sudar. Qué barbaridad. Calor, verano, vete. Te odio. Hemos llegado al final del vídeo. Increíble, pero cierto. Espero haberme explicado bien. Espero que no creen dudas. Espero que entendáis todo lo que os he dicho. De verdad, si no queréis hacer todo lo que yo he dicho, por favor, lo más importante, limpiar y proteger. Doble limpieza y protección solar. ¿Qué queréis ser más vosotras y decir, pues yo sí quiero hacerlo todo? Pues ole por vosotras porque vais a ver la piel preciosa. No es necesario hacer los 10 pasos coreanos para tener una piel estupenda. Yo estoy enseñando lo más básico que lo que necesita la piel es esfoliarse, ayudarla a que regenere la piel, protegerla, limpiarla y darle antioxidantes. Que por cierto, no he dicho los antioxidantes son para quitar, contrarrestar los radicales libres que son los que producen las arrugas. Las arrugas, chicas, las arrugas, el envejecimiento, las manchas, todo. Así que le estamos dando un buen ejército a nuestra piel para que se defienda de todo lo que hay fuera. Así que yo espero que de verdad os sirva. Y nos vemos el domingo. Y esta vez volvemos con perfume. Ya sabéis, aquí cada jueves belleza y los domingos perfume. Que el próximo jueves os traeré el vídeo de favoritos del mes. Porque creía que este era más necesario que el favorito del mes. El favorito del mes es algo más... ¿Vale? Pues, muchísimos besitos y nos vemos el fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!